Música ¡Está muy perreco, tú te claras! ¡Sí, pero yo no fui a Nueva York, yo fui a Los Ángeles! ¡Los Ángeles! ¡Los Ángeles, los Ángeles! O sea, está mal... Así de Los Ángeles ¡No, nomás! ¡Me está dejando mal con mi gente internacional, carajo! ¡Echale Los Ángeles! ¡Los Ángeles! Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles de Puebla Los Ángeles de Puebla Me hubieran traído los músicos de Platanito Shonka Nada más porque me cobraban en dólares No, no, yo ya no tomo whisky Ya no tomo hay coñac No, no, muchas gracias Otro nivel, ya muchas gracias Bueno chico, para que veas que no se cuente Si se ve, si se ve, si se ve Si se ve Es que no han entendido De Los Ángeles California Ah, de esa no hay De Los Ángeles California No hay No hay canción No hay sueldo Los Ángeles California La querida La querida Es California Que todos somos Que le regresen su pobre y vámonos ya a la ciudad Nada más que mira ustedes la seguridad que traigo ¿Sabes dónde los voy a buscar? Los voy a buscar ahí al cuartel militar Nada más que mira Lo primero que vi fue un negrote que estaba ahí Fuertudo, piernudo, altudo Pero así bien impactante Le digo, ¿cuánto vale ese soldado para llevármelo yo de seguridad? Me dice, si te vale 1700 diario Y yo, a la madre, sí vale, sí vale Porque está muy impactante Digo, pero no traigo tanto ¿Algo más barato? Me dice, sí, 70 pesos Y yo, chico, chico Vale, vamos Un mes Pagué un mes adelantado Un mes adelantado lo pagué Mira ahí, chico Y yo le diga la bandera de Estados Unidos ¿Qué es cuando tú conoces Estados Unidos? Cuando usted tenga la oportunidad de guardar lo que cobra de la santa Lo va apuntando y se puede pedir Póntelo por favor para que no tome la gente Que le maten la mano ¿Quién ha ido a Estados Unidos? Ah, puro jodido No quiero buscar el río Dijeron, ay, lo mejor de la cruz está en boca Tengo cara de la gente porque mira la realidad No sé, no, no han ido a Estados Unidos Pura madre Es otro nivel esa madre Desde que te subes al avión, hermano Las aeromosas hijas de la chingada Vaya, por Dios Te subes a las líneas de Estados Unidos Pura, pura vieja malgona Chichona, juega, nariz respingada Y es que todavía no despega el pinche avión Cuando te están espantando Debajo de ustedes están salvavidas Vete por la autopista, pendejo Si sabes que se puede caer Vete por un... Yo pago las casetas, qué madre, vamos Vamos Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres Rosa, que te coño Es que mira, te subes a la chingada, vio, hermano Y desde que tú ya te vas Desde que estás ahí en la enfermedad Te dicen, paso madre De tantos vuelos que hay Tú piensas que en el que te vas a subir Es el que se va a caer Con tantos vuelos internacionales que hay Tú dices ¿Qué tal, mamá? Como que siento, vio, la chica que va a pasar algo Y hablas hasta con tu familia Aquí estoy, gorda Así Te quiero un chingo, eh Prométeme algo Que si se cae el avión Que si se cae el avión Prométemelo, gorda Prométemelo Que no vas a revisar mi computadora Hasta después del cabo de año Sí, porque si hay cabrones No te hacen mis madres Somos cabrones, ¿sí o no? Y la chica Revisa después del cabo de año, pendeja Ya conoce uno a nuestra vieja, hermano Recuerda que vi en Los Ángeles Para la madre Me llevaron a conocer la empresa Bunker Entertainment Me llevó a conocer diferentes lugares Mira, cuando me dijo Mira, garocho, vamos a hacer una gira a los Estados Unidos Te voy a platicar esta historia rápidamente Yo tenía ganas de ir a Estados Unidos Para conocer a Chica Mickey Mouse desde niño Porque ese es el sueño de los niños Y si tú todavía no has sido Tú todavía traes el sueño de conocer a Chica Mickey Mouse Porque no te conformas con el ratón Chris Pink Que es nuestro Con Speedy González No, tú quieres conocer al puto Mickey Mouse Yo para calmar mis ansias Al mouse de la casa le puse Mickey Y ya esa madre Mickey Mouse Yo estaba ahí tranquilo Hasta que empecé a ver Que había agencias que te llevaban a los Estados Unidos Yo dije Yo quiero ir a conocer a Mickey Mouse Porque mi papá de chico me engañó Yo le decía Papi Yo quiero conocer a Disneylandia Pero mi papá era muy pobre Eran pobres Pobres, pobres Éramos tan pobres Que ahí el chingar colchón duro Y eso Para su madre Que era una de resortes Ahí ese pinche colchón No lo cambiábamos Tres usadas Mi abuelo Mi papá y nosotros Para su madre Era un pinche colchón hermano Que en la madrugada Teníamos que levantarnos Para descansar un poco Por Dios Para descansar un poco Del puto colchón No, era una cosa Que la chingada Le digo Llévame Mi papá decía Te voy a llevar un día de esto Te voy a llevar Pero como éramos pobres Mi papá Pues siempre me metió En escuelas de paga Siempre Yo estuve en escuelas de paga Siempre Yo no sé cómo le hacía Mi papá Pero, pero, pero Ahora entiendo Por qué tragábamos Puros frijoles Pero en escuelas de paga Y entonces En esa escuela de paga Pues iba el hijo del doctor El hijo del abogado ¿No? Y yo era el más jodido Que todos decían Bueno, fuimos de vacaciones A Disneylandia A la puta madre Y yo dependía Nada más a Cosamalopan Porque ahí me llevaba A Cosamalopan Ahí a las pangas Que en el río Ahí, ahí era la puta diversión Todas las chingadas vacaciones Todas las ¡Ah! ¿Eh? ¿La manda? ¿Quién la manda? Perdón, ¿Quién la manda? Licenciado ¿Quién está licenciado? ¡Ah! ¡Mi licenciado! ¡Mira! ¡Qué bueno que me viste licenciado! Mi amigo Este es mi amigo De la infancia Nuestro sueño Era robarnos En el parque Zaragoza Una bicicleta de Lezama Este cabrón Y yo decíamos Vamos a chingar Una bicicleta cromada De bicicleta de Lezama Que a veces Te rentaba la bicicleta En el parque Zaragoza ¿Te acuerdas? Y con la chica Mira De niño Quería chingársela Una bicicleta Acabó de abogado Mira su sueño Él sí cumplió su sueño Vaya A la grande Dijo Yo me voy a la grande Somos amigos ¿Eh? No hay amigos Él me saca ¿Qué más? El dinero Porque es un cabrón Dijo Brindo por la mujer Más no por la que me dio el ser Ni por la que me lleno de besos Ni me lleno de ambelezos Sino por la de la mañana Que me dijo No te hagas pendejo Son 500 pesos O no hay lavado No se me lleno de ambelezos Vení también Y yo me lleno de ambelezos Si me lleno de ambelezos Que me lleno de ambelezos No se me lleno de ambelezos Non se me lleno de ambelezos no no me digas así mira cuando me vayan a invitar dame de la buena no de la que venden aquí cabrón por esa madre hace un mal, se siente el mal, hace fuerte y siempre te pasa la primera, yo la regué primo porque yo nunca me tomo la primera yo siempre la sirvo porque la primera es la que te sabe fea ya la segunda está con la madre pero la primera es fea yo siempre me sirvo la primera la bota y me sirvo la segunda pero pues ahorita ni modo de tirarla por acá y entonces, mis amigos me decían, nos fuimos a Disneyland, ya fuimos a conocer Mickey Mouse y yo para su madre puro cosa, ya baja mi Arthur, ya baja mi pero querían mesa de pista trae una puta cubeta porque va a estar acá de rato pasando que me chuca mire la gente puta madre mira ayer en el programa de platanitos son cabrones acá te tratamos bien pero ayer en el programa de platanitos hey pásale, siéntese, no hable vale aquí no hay baño, ahora a su casa, que dice vamos en silencio no, y así, así no, yo no tomo, yo no tomo y así, vamos bueno, está bien, voy a tomar bien, ya ¿quién lo mandó? ¿quién lo mandó? ¿quién lo mandó? ¿eh? ¿licenciado otra vez? oye, pero vienes manejando si, ¿cierto? ya, ya, no, no no, no, no sé la columna está bien ¿eh? no, porque es que mira, yo no vengo a tomar mi emoción viniera a tomar, padre, por Dios la verdad, si yo tomara si yo quisiera tomar, no estuviera aquí la verdad yo estuviera en un barcito de González Paguez a toda la madre y ahí son bonitos los bares, hermano porque, ¿por qué me cambian el puto show? mi sinceridad, estoy hablando de una pendejada llegas a un barcito de González Paguez hermano, tan bonito es el chico ahora mía, lo que entras tú así vas a tomar vas a seguir esa madre vas al baño vas al baño, primo y en el migratorio los bichos limones que tú dices, para su madre eso me hace falta en la casa y los hijos de los cigarros botan entero yo la otra vez sí me agarré siete de esas mitades, hermano las lavé bien aparte el limón corta la infección si, que chingas o madre, hermano por lo menos para el sobaco que malo si acuerdas del día el día, primo el día que subió el limón carísimo el limón y tú, mira el mejor desodorante es el limón que tú te pones el limón no te huele el sobaco para nada y tú te acostumbras a usar limón y el día que subió el pinche limón carísimo acabaste haciendo agua de desodorante porque no había de otro no, una cosa de la chica entras a esos bares de González Paguez hermano una señora que vaya mi respeto eso es lo que atrae un bar de la cruzano una señora gorda, gorda, gorda pinche un sobaco peludo de madre, vaya imprieto sudada, hijo de la clase ¿te ves que eres carocho? primo, por si soy carocho oye, pero yo creo que soy noruego digo, oye este es el área del teletón o qué puta madre oye, por la pendejada que están de este lado vamos a hacerle fuerte a ver quién va a ser el pendejo de esta zona en el mar la vida es más sabrosa en el mar te quiero mucho más riquita con el sol la luna y las estrellas en el mar toda es felicidad ¿quién es de la chica? no, hombre tan bonito es el pendejo hermano que te dan ya sabes te dan la botana primo ¿quién es una cerveza? aquí, va la chica tres botanas te dan la primera tacos de rellena ¿tú sabes lo que es comer un taco de rellena caliente con una cerveza fría? su madre vaya mano es una cosa que baja el baño y si no te acuerdas que comiste rellena te espantas puta el riñón el hígado me gusta más eso que yo no sé por qué vamos al baño y siempre volteamos a ver ¿qué esperamos? una carta de un chocacorro que puta madre vaya a ver si mi intestino me mandó un recado me gusta más volteaste a ver no voltea a verlo y luego lo que me choca hermano que en baño ajeno ese pinche chocotorro no se va y le jalas y esa madre se mete y tú dices ay y todos le dicen al fantasma de la casa me dijeron si quieres que se vaya el fantasma de tu casa mientale la madre porque los fantasmas se van diciendo vete hijo de tu chica así así le dije al chocotorro vete hijo de la chica que aquí nadie te quiere tú ya no perteneces a esta taza venga a tu mundo allá está vía del mar viera que hasta se puso así así y tienes que esperar 14 minutos para que la puta caja del registro se llene porque como vives en la colonia un puto chorrito y tienes que esperar que la puta caja se vuelva a llenar y te das cuenta que el chica flotador está jodido porque no lo has cambiado dices que abrir la puta tapa ahí agarrar el flotador así de doyoso y tu vieja chingando ¿qué estás haciendo? madre ¿dónde te voy? ¿mucho tiempo? ¿ya te dormiste? rúgale a Dios que en ese jalón que le des se vaya porque donde se le revele viene otro compañero que ya se había ido y lo más cabrón que ni tuyo era no oye ¿y el show de Los Ángeles? oye ¿me han dejado una copita o ya me la chingaron? ahí está pero ¿sabes qué? lo estoy viendo muy lento hermano lo estoy viendo muy lento vamos a decir un momentito por favor levantemos las copas voy a levantar las copas mis hermanos levantemos las copas amigo 999 999 999 999 no se ríe mucho porque usted está en esa zona señor no se ríe mucho saludosita por favor digamos saludosita por favor subo la loma bajo la cuesta me chingo este whisky que nada me cuesta gracias eso que lo tosaron 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 no debería de tomar no debería de tomar porque estoy ahorita en tratamiento estoy en medicamento por el colesterol ya ves que esa chingadera pero ahora que yo soy fabricante de colesterol que soy fabricante de triglicéridos ahora me salió el doctor Cucurachi que por cierto dijo que iba a venir mi doctor de cabecera ese doctor me trae y vaya aquí con la chica una vez dije doctor ya mi pilín se murió me empezó a hacer el examen y me dijo el colesterol te está atacando ahí me dijo pues dime algo para ir dice ahí que al bajar los niveles de colesterol y triglicéridos no mano me bajó los niveles de colesterol y triglicéridos pasó madre no 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 en ese momento yo sentí vaya ay 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 que bueno que me dio ese medicamento porque otro chingado doctor me dio una viagra y eso no te ayuda nada más te saca del problema pero yo no vuelvo a tomar bien vas a ir con ellos no se me lo y usted rey no el otro doctor me dio una viagra pero esa viagra nada más te resuelve el problema pero no te cura y yo no vuelvo a tomar viagra hermano porque me acuerdo que me lo tomé para sumar a los 20 minutos la hemorragia nasal no 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 es que el chingadazo para sumar y yo noanan vamos tremendo bueno yo soy borracho que puta madre bueno yo soy borracho que puta madre que Es que vengo manejando No, si no, bueno me voy en taxi Chico, chico Ay contador, no lo había visto Contador, que malvelo, Dios mío usted Es que con tanta luz Contador, perdón eh, pero con tanta luz no se ve Yo no veo, yo no mas veo aquí Y ahorita ya se esta aclarando quien contador Que bueno que llegaron contador Que bueno que llegaron por acá mis amigos Que bueno, pero ya, de ahi ya no se ve nada Que esta doctor Ormela Cucurachi Ay doctor muchas gracias, no se vulguen Doctor muchas gracias, señora muchas gracias por venir Decidlo El doctor ahorita esta diciendo, ah las hijas de la chica Toma, toma Y ya me tome consulta Porque el tío verlo hace un mes Por ahorita que yo vaya, hijas de la chica Yo creo que es para el coraje que esta haciendo ahorita Porque el esta luchando en bajarme los trigliceros y el colesterol Y yo chupando Para cuando yo lo vaya a ver Que cabrón mi mamá me va a recetar su expositorio Para que te eduques Para que te eduques Son de Pemex ¿Cuáles son los de Pemex? ¿Cuáles son los de Pemex? De mi compadre Ah, tu papá es Juan, verdad César, tu papá es César ¿Cuáles son los de Pemex? Ah, ustedes son los de Pemex Allí atrás Ajá Mira, me da esta fe Yo de aquí pidio ocho comida No, mamá Puta, me sentí en Mendrela ahorita Jajajaja Somos los de Pemex ¡Dame una recarga en Polaca! ¡Dame una recarga en Polaca! ¡Dame una recarga en Polaca! ¡Dame una recarga! ¡No hayan Mendrela! ¡Pero toma su doble negra! ¡Oh! ¡Segajelor! ¡Oh, Mariano! Y acá no se llega a ti Mamita, ¡partido de plata ni carne Polaca! ¡Passó! ¡Madre! ¡Me preocupa más la Cagalera que la cruda! ¡La cruda como quiera! ¡El chorrito que dijo de la chica! ¡San madre! ¡Cuando me te hice a salir, a salir, hermano, eh! Y yo no sé si el chocotorro tiene ojos O tiene sensor O tiene GPS Porque entre más cerca estés de la taza Hijo de la chingada Mira, por Dios santo, man ¿A cuánto nos ha agarrado Que ya estamos en el baño? No tienes puta, madre No te pudiste esperar dos segundos más Uno, dos Parado, te quedas Tú dices Mieras el cinturón Cómo queda, man Y el que paría al baño, man No es un ritual para ir al baño Mira, aquí en el baño de mujeres tenemos Tenemos cámaras que están grabando Porque siempre tenemos, para cualquier cosa que pase O algo, tenemos cámaras Y en el baño de mujeres tenemos cuatro Una en cada taza Porque ya no sacaba el papel Y nadie se da cuenta Y es que las señoras van al baño Primo, van al baño Y yo, son sus chingadas Por Dios, gastan papel Mira, yo no entendí Una mujer va al baño Y agarra el chingarroño así Así, ocho minutos Y luego ponen todo ese chingado papel Alrededor de la taza Setenta y dos vueltas Pa' que vayan a miar paradas Pa' que Pa' que Y luego las mujeres son muy bonitas Muy, muy elegantes Pero van al baño Y mira, como el camerino Está pegado al baño de mujeres Este es el camerino Y esta es mi mujer Nomás escucha uno Cuando va una señora Y ya sabemos un punto Más que vayan aquí a miar Tú estás concentrado En lo que vas a hacer Y el baño de mujeres Está pegado Hubiera sido el de hombres No se oye Por Dios Porque tú ves ahí el chingar Y el hielito Y están Queriendo deshacer el hielo Y el hielo hace Que si comprima el sonido No se oye Pero la señora No tiene pudor Las mujeres Ustedes No tienen pudor Aquí muy fresas De que Amiga Vamos a hacer birrum Cuando están en su juicio Vamos a hacer birrum Al restroom Ya nada más Echemos los vikilias Y manas Vamos al baño Que me estoy haciendo Se echan otro Y dice apúrate Comadre Me estoy niando Vente Llegan al baño Primo Y no hay educación Se sientan Y se escuchan Dile que me pongo monitoreo Y eso fuera Lo único No No Aparte El final Se acerca Y desde ahí Lo esperaré Serenamente Ya ves El bicho oído Escucha todo Señora Y termina Y termina Y termina Yo le pregunté A mi jarot Se le digo Oye Porque ustedes Van a mirar Y después Dice Porque ustedes Se la sacuden Nosotras La sopleteamos Camarón Camarón Pero tú quieres Camarón Pero tú quieres Cosas Te tengo Amigo Y los ángeles Ya vámonos Mamá Ya está Y los ángeles A con Mickey Mau Pero este cabrón Me están desviando El lichón Ya no resulta Que mi papá Me dijo Es que está Chica Graciel ¿Qué pasó Con Mickey? O se casó Con Arángula Y esa madre Ah Con el otro Entonces Yo le dije Porque es que Yo quiero ir a Disneylandia A conocer a Mickey Mouse Me dijo Sí hijo Vamos a hacer un esfuerzo Y te vamos a llevar Tu mamá y yo Y en una ocasión Primo Me dice Vamos a Disneylandia En serio Vamos a Disneylandia Me acuerdo que Los tranvías Existían todavía Los tranvías Existían Me subieron No chica tranvía Vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Cuando ya me quedé dormido Esperaron a bajarse En Diasmirón Exactamente Exactamente En el parque Cricri Y como yo no conocía El parque Cricri Me dijo Mi papá Viejo Ya llegamos a Disneylandia Y yo Ahí estaba el grillito Me dijo Vamos al trencito Para que conozcas El castillo Así me agarraron De pendejo Te estoy diciendo La verdad Es la verdad Te estoy diciendo Y yo Y yo mano Adentro de ahí Para más Yo buscando Al Mickey Mouse Al Mimi Al Pluto Y no Pluto Andaba en la lamera Ahí caminando Con su bracito Esa mano Ese puto Ah si Ese puto Tío Y ahí En el parque Ese Cricri Yo decía Esto no es Lo que mis amigos Me dicen Que el castillo Que sale Las luces Pirotécnicas No mano Ahí cuando mucho Un bicho transformador Fue el que se quemó Esa mano Y me agarró Besó Mira Juegos Pero que Ligos Pero uno Como niño Se lo crema Pero cuando ya Fui creciendo Pasaba yo por ahí Por Díaz Mirón Para ir al auditorio A ver los luchadores Que antes llegaban Los luchadores A la auditorio Y entonces iba yo A la lucha Y yo pasaba Por ahí A la mano Tuve un bellabú Bellabú Ajá Esa madre Yo por aquí Anduve ¿Cómo no voy a andar Si me agarró De pendejo Que era de indagia Y todavía Le digo mi papá Y el ratón Este Mickey Mouse Mis sobritas salen A las 7 Un chismo De ratones Acá Son sus hijos Nomás que el papá Anda de viaje Así me agarraba De pendejo Te estoy diciendo La verdad No es invento Y una chica Me agarró de pendejo Durante años Dije yo Cuando yo crezca Tengo que ir a Disneylandia Tengo que ir a Disneylandia Me lo contaron ayer Si puedes grabar esto Esto llega al corazón Cuando tú quieras conquistar a tu pareja Hazlo como antes Porque las mujeres esperan En que el romanticismo no se pierda Hay mujeres Hay mujeres Que ven a su marido Que sale del baño Y que sale de bañarse Con una toalla Y cuando se quita la toalla Para ponerse su calzón Saca blanco De casa Castilla ¿Cuándo? En ese pinche calzón Que los huevos Le cuelgan Así Lo que no hay amortiguación Por Dios Ay por Dios Por camina Y hasta se oye Pum 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 Están chocando Esa madre Ahora tú dices Ay me duele ¿Cómo está el pendejo? Que está como Me duele Esa es mi huevo Que compré Pásame Está sudando Como si hicieras algo Hijo de la cara Está sudando Como si hicieras algo Está sudado Ahí está parado Como Chile Está sudando Ahí está Oiga que hice yo Sa Sa Le acordé de este Mira Para que veas tú Mano Como hasta Para esto Se ganó la vida Ayer en Los Ángeles De California Me lo llevé Yo primo Y empecé a apostar Con la gente Te ha puesto un dólar Que no lanzarte Como yo le salto A la primera Ya, ya, ya Porque te puedes Hidratar Amor Sonado Amor Sonado Puta madre Hombre, aquí viene uno a cobrar La puta insolación Es lo que viene uno a cobrar Por Dios, cada vez Por Dios, cada vez Que yo vengo aquí Primo Por Dios Yo no No me da nervios El trabajar en el escenario Sino la puta insolación Que me daba otro día De la chica en luces Sería cuando fui a Los Ángeles Vi cuatro luces así Paso Madre Dije W comedy No pendejo la migra Música de sorpresa No, les pido silencio Porque si no No voy a poder Por favor No había Nintendo Ni Xbox Había Valero Nada más Y como chamar Agarramos prácticas Capirucho Capirucho y medio Capirucho sin sacariño Una pendejada Me lo contaron ayer Cuando su esposa Lo vea salir del baño Mi querido amigo Y usted se quita la toalla Para ponerse su calzón Mira, Sócrates Tenía razón Pero Platón también La última gota Siempre cae en el pantalón Ya me sigue Ahorita vamos Ahorita vamos Si no Mañana vamos A Cricricín Cuando tú puedas Y tienes la oportunidad Cuando tú tengas la oportunidad Dile a tu esposa Un poema bonito A la mujer se le enamora Por el oído A la mujer Y entonces si tú sabes Que la página Amada por el oído Primo Dile un poema Los hombres que decimos No me sé poemas Sé inteligente Agarra una chingada Canción que te sepas Y hácela en poema La que sea Por ejemplo A mí se me viene a la mente Una canción Romántica Directa Bonita Algo así como Le cambias la voz No vas a hablar Como hablas normal Cuando se oiga bonito Le cambia la voz Y le dices Le dices Qué lindo tu cuco Tan negro tu cuco Redondo y suavecito Qué lindo tu cuco Cuando te pones patrón Y te veo por detrás Se me para el corazón Y te vieron más y más No me canso de mirar No, no me canso de mirar Mucho quiero tocar Andá 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 No seas malita Yo quiero la tocarita Cuando usted diga Tocarita El puto canzón De la señora Abajo Ese pinche elástico Chingó a su madre Abajo ¿Qué? Cuando ya eres Más profesional Cuando eres Más profesional Cuando tú eres Más profesional Entonces ya se Ya se puede ¿Quién chingado Te dijo Que te lo llevaras? Por eso Ahí déjalo No No se ríe Para eso le pago Cuando ya eres Más profesional No mames Ya 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 Tiene sus bursales por aquí, ¿no? Cuando ya tienes experiencia, agarras un poema que se sienta. Un poema que es bonito y un poema que es conocido. Y en ese momento tú dices Maestro, un fondo musical bajito, por favor. No tenemos monitor, monitor, monitor. Poquito más de monitor, monitor. Poquito más. Bueno, bueno. Poquito más. Poquito más. Tenemos un poema. Mira, agarra tu puta cámara y no te muevas. De ahí, ¿qué quieres hacer? La cosita, ¿ya? ¿Ya la reparó? Ya. Poemas. Poemas sentimental. Me lo contaron ayer. Y antes nomás esto, ¿eh? Cuando yo dije me lo contaron ayer, las mujeres gritan. Pero, ¿qué se oiga bonito esta man? ¿Qué se oiga? Vale, ¿no? Este, si puedes grabar, si no, otro día, con calma, por favor, ¿no? Oye, el técnico de bocinas, o cómo. Es que yo creo mi camarógrafo, si no, no me toman foto aquí. Me lo contaron ayer. Las lenguas de pobrecito, que te casaste hace un mes, y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso, se hubiese puesto a llorar. Y el cruzando de mi brazo, solo dije, ¡A tu madre! Nada de pecar contigo. Nada de pecar contigo, ni acosarte a maldiciones, ni apetrear con mis suspiros. Las rejas en los balcones. ¿Que te has casado? Buena suerte. Vive cien años tu suerte. Y a la hora de tu muerte, Dios, ni te lo tome a cuenta. Porque aquel, aquel que no fue ni tu marido, ni tu esposo, ni tu amante, ha sido quien más te ha querido. Y con eso, mi amor, con eso tengo bastante. Y no le pido al cielo que te mande más castigo, que esté sufriendo con otro. Y no se le pare. ¡A la hora de tu muerte, 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 ¡A la hora de tu muerte! ¡Sí, mi amor! ¡Saludita, perdón, mis amigos, ¡Saludita! Levantéme las copas. ¡Mamito, levantéme las copas! ¿Qué lindo? ¿Ustedes no me ayudan ni nada, tengo que guardarme yo solo. El doctor Ormela Cupurachi me mata con un nutriólogo porque me dice que pastillas no me va a recomendar porque al rato viene el rebote y que va a ser peor. Entonces me dice, vete con un nutriólogo para que él te haga bajar de peso. Primo, voy con el nutriólogo acá por la colonia de Sarbosa y para la puta, más panzón que yo. Dice, bueno, doctor, el tratamiento lo vamos a tomar los dos, ¿o qué chingados? Porque ¿a poco no te ha pasado que tu maestro de educación física de estado panzón? Y los matos hacía 10 setadillas, 10 latillas, 10 latillas, su puta madre no hacía nada de él. Más no necesitaba de que uno. ¿No? ¿Sabes qué? Te voy a decir la verdad. Pero ¿y qué hay aquí? Estando allá cuando empecé a cobrar así que me daba la gente dinero, le digo a la empresa busque, le digo, oye, vamos a conocer una buena. ¿Y qué? Una, 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 y digo, vamos a venir a Estados Unidos y no chingaste una güera. Nada más por la pinche idea de que a ver si son rubias naturales. Dije, yo quiero ver la cara que ponga cuando vea yo así, chacú gris y esa madre. Ricitos de oro. Porque yo estoy acostumbrado al prieto, pero al güero pero al güero no. Dije, vamos, pa' ver esa mal, tiro, vela. Pues nunca he visto, primo, por Dios, de a topan a la total para todo el recorrido y ni una muy rubia de arriba prieta de abajo. nada más se agarran de pedero porque no son rubias naturales. Hay otras que son más inteligentes que pa' que no las descubran se chapean todas. Señor, señor, luego no se ven la raíz. Prieta la puta raíz. ¿A quién va a engañar? Hay mujeres que son más inteligentes sacaron peróxido de 40 y se echaron una banalizada ahí. Sumaron un ardor de tres meses pero se aguanta el puto ardor ese. Pero ahí están a su madre. Entonces yo tenía yo desde niño tenía curiosidad de ver a ver cómo está como la japonesa que dice que no está nací está nací quiero ver eso a ver si es verdad. Sí, es lo que dicen son los mitos urbanos de la primaria y te agarran el de pedido porque se apoco si esto es pa' ver a la toque de ver así me llevaron a una casa de cita americana con madre no, 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 llegué a Los Ángeles en el condado de Orange Crunch ahí así me dijo se mueve ahora en Crunch y llegamos bueno una casa de cita que decía welcome here casa de seat house se los digo así pa' que tienen porque se los digo ni quién no van a entender y en ese momento mano me dice aquí te esperamos nosotros nosotros no vaya no no es nuestro estilo nosotros somos una agencia prestigial la Bunker Entertainment hace seguros C&C Corporation International Inputation aquí te esperamos Inputation digo yo pues yo me voy Inputation porque yo si quiero Inputation Inputation todo en inglés pa' que no me dice nada más que ponte abusado porque aquí se maneja por puertas como por puertas si te van diciendo las instrucciones por puertas y tú vas abriendo pa' que tú ya te quedes con la que tú quieres que dan y dice ah está bueno dice arriba está en inglés y abajo está en español y de ahí en francés y en chino y así todos los idiomas dije está bueno porque está fácil esta madre no bien pues yo oprimo y dos puertas en ese momento dos puertas y la primera puerta decía con dólares con pocos dólares dije yo a ver pocos dólares para decir la verdad abro la puerta detrás de esa puerta había dos puertas más dos puertas más en ese momento le decía joven o ruco puta madre no hay una puerta intermedia ahí dije yo pues joven joven no estoy pero ruco ruco tampoco dije pues voy a agarrar ruco para que me atiendan chingón ya ves que te dan el paso te dan la silla te vas a tolerar te atienden hasta el estacionamiento junto a la puerta te dan y igual me dan dos viejas por una porque estoy ruco no aunque sea para que ellas platiquen para algo sirvan abro la puerta de ruco dos puertas adelante pito chico pito grande dije mala madre pues no quiero ser ostentoso vaya voy a decir la verdad pero se van vaya van a decir ay que presumido no dije yo pito chico abrí la puerta primo y me salió a la calle a la calle y un letrero afuera viejo jodido y pito chico a chingar su madre la que jamás pero tú quieres camarón pero pero camarón pero tú quieres cosas que no digo muchas gracias por haber venido muchas gracias y le contamos las copas prima le contamos las copas digamos salocita y eso que el otro pensamos que el otro saló pensamos que el otro saló pensamos que el otro saló vamos a quedar otro ratito ¿no? todo el rato vamos a convivir oye primero hay que pedir permiso ¿puedo invitar a Juan Gabriel? pero sin chingarazos ¿no? si de aquí arriba que chingadera chingada madre ¿eh? ¿eh? la foto pues mira esta una para la foto primo por Dios cuando me empieza en esta cara le dicen ay yo quisiera que me pidieran una foto Tú sabes, primo, lo que yo me he tardado De verdad Dando autógrafos ¿Y tú crees que yo me quejo? Tú sabes lo que yo me he tardado Con las fotografías Dando fotografías Tú te vas a meter algo, nadie las quiere Hasta que me agarren una, me voy Tú me he tardado tres horas, agárrala Y hasta la chica, agárrala Voy a triunfar en Los Ángeles, pedejo Mira, había guatemaltecos, hondureños Había Cholos, no, mano La comedia es una lengua que todo el mundo entiende No, hombre, empezamos a echar relajo Y empezamos ¿Eh? ¿Quiénes? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Cómo estás? Mira, ellos son los de la empresa Ven, 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 te voy a presentar Ya le diven a cobrar De pinche chavijo Ellos son la empresa Bunker que me llevaron A Los Ángeles, California Ellos Cuando No sé cómo se dio la magia, primo Pero en una tarde Tarde noche Yo me acuerdo Que estaba acostado en mi cama Y le dije yo a mi esposa Me dijo Voy a bajar la computadora Para activar Mi gira en los Estados Unidos En el próximo año Como ella ya me conoce Que estoy loco Y conectado con el universo No me dijo nada Me dijo Apúrate Y sube rápido Para que te vistes el cuarto Sí, es que le estaba yo pintando el cuarto Entonces ya va a terminar Por ya no había impermeabilizado Apúrate Pintas veces ¿Cómo trabajas, eh? Para la madre, eh? Chaval Te voy a platicar Te voy a platicar Pásenme en la silla Para que no se descansen Paramos entonces le dije, voy a activar yo la gira esto es verdad lo que te voy a platicar voy a activar yo la gira a Estados Unidos desde 2018, bajé la computadora busqué una bandera de los Estados Unidos, la recorté la vice PNG, agarré una foto del garocho y le puse abajo, gira, 2018 la subí, primo, la subí con una energía positiva, dije, yo tengo que ir para el 2018, Estados Unidos a los dos meses, quizá tres me habla por teléfono esta empresa y me dice, garocho nos acaban de dar tu número porque somos una empresa que estamos llevando talento a los Estados Unidos y queremos llevarte a ti, vamos a ir a Anaheim, a trabajar te animas a ir, dije yo, paro, man pues sí, primo, ¿cómo me voy a animar? le digo, oye, ya viste todo el diseño que hice yo, me dice no, no sé cuál diseño hiciste, digo, la computadora ¿no lo viste? No desde ahí dije, esto es del universo, man, porque qué conexión había no, no se ríe, porque esto es serio puta, no es chiste ¿por qué te ríes? por Dios, que es verdad la persona que me sacó la visa ¿no está por acá, licenciado, que me sacó la visa? ¿no? el que me sacó la pizza, primo me puso ahí un invento bueno que yo era dueño de una fábrica de Tamsa que se llamaba y pasa nada puta, mi garocha me dijo, pa' su madre ¿por qué no me lo has dicho esto? digo, chica, tomadre, es mentira pideja mamá, pa' que nos den la visa bueno, me hizo cuentas bancarias me abrió cuentas en RBC que no sé qué tantas chingaderas bueno, me puso que yo era yo magnate casi y entonces me puso que tú vas a ir a Anagen en tu primer viaje fíjate la conexión me voy a ir a la embajara la chingada presento mis papeles y ese cabrón me dijo árboles uno y le dije ok y me dijo ¿qué? no yeah yo creo que si el cabrón dijo dame la chita tomadre, está la visa me dieron la visa sin pedirme un solo papel ni uno ni uno dije yo para mal esta suerte me habla la agencia y me dice te vamos a llevar a Anagen dije no chingue el que me sacó la visa me puso Anagen y usted me quiere llevar a Anagen esto es algo del demonio dije yo seguro algo llegamos allá primo nosotros y esta empresa confió yo no sé por qué se fijaron en mí porque en Anagen Anagen no estoy nos vamos para allá primo y nos han salido una de cosas de trabajo por allá yo quiero de verdad de todo corazón que le demos un fuerte aplauso a esta empresa que me está llevando la que damos porque lo peor todavía sin conocer mi trabajo sin conocerlo nomás por recomendación de un señor que creo que se nos va a estar chingando a los dos porque le creyeron le dijeron llévate al jaroche así que no es bueno y así me creyeron y al día de hoy aquí los tenemos muchas gracias Alejandro muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias bueno y esta noche pues queremos presentarnos mi nombre es Alejandro Alcona El Guerre aquí está mi compadre Alejandro Calderón el Gafi y bueno somos de la empresa Funker Entertainment hace seguros en lo que es C&C Global envíos de dinero desde Anaheim hasta Casa México y bueno el día de hoy le vamos a entregar un reconocimiento al jarocho por el inicio de su gira en Estados Unidos y quiero que le demos un fuerte aplauso a Víctor Sánchez y sobre todo a nuestro show que está el inicio de una gira internacional próximamente regresaremos a Estados Unidos andaremos por Guatemala andaremos por Honduras y El Salvador así es el inicio de la gira internacional del Jarocho Show un fuerte aplauso muchas gracias muchísimas gracias 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 pero ¿saben qué? de espalda para que salga el público de espalda por favor de espalda de espalda nada más que rápido porque se me ha quedado miedo cuando lo digo mucho porque se me ve mucho ¿qué es? ahí está muchas gracias Alejandro la verdad que mucho mucho de no hay mucho valor el reconocimiento muchas gracias muchas gracias por el reconocimiento que la verdad que no lloro porque soy cabrón pero este reconocimiento porque lo voy a lo voy a es un valor de verdad este reconocimiento de verdad este es un valor que me está dando la expresa esa expresa que 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 no mames esto me parece que esa puta que cual me pica nada más grande que esa mada tanto ser como sintiendo ¿qué pasao? el de Tuxpan con un malazón así grande una zapa de chocolate ustedes les desea los que apentejaron tanto ustedes vinieron le entrega el reconocimiento alfombra roja no mames te cobran al camerino no te vais a herniar ¿qué pasó? el bañado en oro está en la oficina el bañado en oro está en la oficina aquí con la chingada que merece un baño eres tú hijo de la chingada para hablar de lo que tú no te vas a herniar no tengo cara con qué ver con estas pendejadas que me hicieron aquí contadores no son pendejadas estas esa puta me trae una corcholada mejor que con caparrosca y todo de premio te ganas unos doritos hubiera quedado más corta y nosotros ¿y nosotros qué? los músicos no hay déjenme decirlo si quieren no es el malo ¿y Mickey Mouse? Mickey Mouse mire señora su Mickey Mouse le da la chingada ya no está bien el de madre este con esto nos vamos mira acabamos acabamos con todas las horas así la última ahora sí la última y nos vamos señoras y señores yo me vuelvo contento porque hay muchas personas que tenemos que salir para poder triunfar en otros lugares hay muchos que salimos y cuando salimos hijos nos reciben como artistas porque hay lugares en que pues a veces no llega tanto talento tanto show tantas tantas cosas de relajo no llega y cuando llegas a esos lugares triunfas como un artista aunque sea cualquier pueblito del estado de Veracruz pero te sientes artista y el público te hace sentir artista pero cuando en tu tierra eres profeta como esta noche yo les quiero agradecer a todos ustedes el que hayan venido el que hayan el que hayan estado aquí un momento porque para mí es importante esta noche después de mucho tiempo que no veníamos aquí a Boca del Río hoy me siento muy contento que también en casa tiene la gente a vernos muchas gracias por su asistencia y saludos y saludos cuando estábamos en Los Ángeles cantábamos esta melodía que decía así y con esta melodía nos despedimos de Los Ángeles todos cantamos esta renacido un grupo de un carocho de los patores de veras levantamos la copa te dice y me fui lejos de veraño de la cruz y me voy rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar de la cruz del osito de patria que sabe reír y cantar de la cruz son dos noches diluvios de estrellas para vera y mujer de la cruz de la cruz vibra en mi ser de la cruz de la cruz de la cruz algún día en tus calles lejanas tendré que volver gracias amigo por haber llegado muchas gracias muy bueno y contento esta noche por ese recorrido con los bienes por ese cariño que los tiene levantemos las copas vamos a tomar ¡Vamos! ¡Seliz y salud! ¡Vamos! cuando noches diluvios de estrellas palmera y mujer de la cruz como dice como dice ruido en mi ser algún día tras tu playas de ganas tendré que volver libera en mí ¡Dios, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Shao! ¡Gracias!